¡Qué profunda emoción recordar el ayer, cuando todo Venecia me hablaba de amor! Ante mi soledad, en el atardecer, tu lejano recuerdo me viene a buscar ¡Qué callada quietud, qué tristeza sin fin, qué distinta Venecia si me faltas tú! Una góndola va, codicando un amor, el que yo te entregué, dime tú dónde estás ¡Qué tristeza y en ti no pareces igual! Eres otra Venecia más fría y más gris, el sereno pañal de romántica luz Ya no tiene el encanto que hacía soñar ¡Qué callada quietud, qué tristeza sin fin! ¡Qué distinta Venecia si me faltas tú! Ni la luna al pasar, tiene el mismo fulgor, qué triste y sola esta Venecia sin tu amor ¡Cómo sufro al pensar que en Venecia murió, el amor que jurabas eterno guardar! Solo queda un adiós, que no puedo olvidar Hoy merecia sin ti, qué triste y sola está Hoy merecia sin ti, qué tristeza sin ti, qué tristeza sin ti, qué tristeza sin ti, qué tristeza sin ti ¡Ahora! Amén.